Buenas tardes, este video es para mostrarles las blusas con las que contamos en Marilis Artículos Vaqueros. Esta blusa es tipo globo. La manga es tipo globo, es mi talla, viene entre midiana y grandecita. Tengo, en este mismo estilo, tengo varios, tengo en varios colores. Tengo esta, también tengo esta, que es color café, si te tomas clarita. Esta, un color negro, que es de las que más se vende, como que es muy llamativo este color, está muy bonito. Y esta, es color verde, es mi color, tiene varios colores, verde, negro, verde clarito. Bueno, esta es un tipo globo, por ahí pueden ver las blusas en la página de Marilis. Toda la mercancía que tenemos. También tenemos las blusas campesinas, son de las más vendidas. Son las que más, las que más piden las muchachas. Estas son, esta es XL. Bueno, estas, estas son de las más vendidas. Las podemos, las podemos encontrar en medianas y XL. Estas, también muy bonitas, de puro caballo. El estampado, la verdad, está muy bonita. Estas, también, todas estas las podemos encontrar en un talla, que vienen medianas, entre medianas y chicas. Y las que aquí ustedes vienen un poquito más grandes, son estas. Están un poquito más grandes, estas. Y estas, que están, esta la verdad a mí me súper encantan. No sé, se me hace muy llamativo. Y el caballo, como que resalta muy, muy bien. Son las campesinas. También todas las novelas las pueden encontrar en la página de Marilis, artículos baseros. También tenemos las, las que son las playeras. De hecho, ahorita en estos días nos van a llegar apenas playeras. Estas, también, son, son bien aceptadas. Se las terminan rápido. Y todas estas las pueden encontrar aquí, ya saben, en la página. La verdad, la tela está muy fresca. Se ajusta al cuerpo. Está muy, la verdad, la tela está muy rica, muy fresca. Y tenemos estas, también, en existencia. Son, son, vienen, mismo talla chicas. Son, así, como si, con grilleras, más secaditas, más chicas. Pero la verdad, están muy bonitas. Esta también. Y esta. Esta está muy bonita. Todas las luces. Cualquier cosa que les guste, lo pueden encargar ahí por la página, que justo los, los atendemos. Bueno, buenas tardes. Gracias.